Jérôme Kerviel contraataca, el antiguo agente bursátil del Banco Société Générale, ha dicho hoy ante el Tribunal de Apelación que no fue responsable de las pérdidas millonarias que tuvo el Banco francés en 2008. Kerviel espera reducir la fuerte pena que se le impuso en primera instancia por haber hecho perder a la entidad 4.900 millones de euros. Una de las líneas de ataque de su nuevo abogado reposa en una supuesta manipulación de una grabación utilizada en primera instancia entre Kerviel y sus responsables. También quiere demostrar que su cliente no fue el único culpable y que siempre actuó con conocimiento de causa de la jerarquía. También ha denunciado al Banco por haber ocultado que se benefició de una deducción fiscal de 1.700 millones de euros en concepto de pérdida excepcional por el fraude que el exagente causó. Société Générale ha interpuesto una demanda a su vez por calumnias. El abogado del banco sigue manteniendo que Kerviel actuó solo.